En la víspera, alrededor de las 20 horas, el personal policial que patrullaba en la zona de calle 25 de Mayo, Alén, es alertado por vecinos que un sujeto que corría por el lugar le había arrebatado una cartera a una mujer. Ante esto, el personal policial inmediatamente se aboca a la persecución. Es ahí que esta persona joven, masculino, arroja la cartera, no obstante ello es aprehendido por el personal policial y traslado al área de la mujer, el menor de la familia, debido a que este individuo cuenta con 16 años de edad. ¿Algún vecino o vecinos colaboraron con la policía en la detención o en atrapar a este ladrón? Bueno, eso se dio en virtud de, como les decía anteriormente, la damnificada había sido interceptada en la esquina de Vélez Árfil y Córdoba, una mujer de unos 60 años, le arrebatan la cartera, personas que ocasionalmente se encontraban por el lugar, divisan tal situación, salen corriendo detrás de este individuo y se encuentran con el personal policial que patrullaba por el lugar y es ahí que se da toda esta situación en colaboración juntamente con las personas que se encuentran en el lugar. ¿Un comisario menor de 16 años tendría antecedentes por hechos similares? Sí, en otras oportunidades, el personal de la patrulla preventiva lo ha trasladado a la misma dependencia policial en virtud de que ha estado involucrado o sindicado como autor o ha tenido un grado de participación en otros hechos contra la propiedad. Gracias. Gracias.